exitosa por el mundo hola miguel ángel qué tal buenos días fernando pedro muy buenos días amigos de exitosa y de toda la patria pues pedro el dolor en ecuador continúa y el impacto evidentemente el magnicidio por la muerte de fernando villavicencio candidato del partido construye hacia la presidencia de su país como sabemos todos en estos últimos días fue ultimado a balazos luego de un mitin y entonces hay en la familia no solamente llanto sino también mucha protesta mucha queja y eso es evidente que tiene mucho sentido la situación en ecuador está realmente calamitosa la violencia tiene una espiral que no se detiene y la gran pregunta que se hace unos ecuatorianos entonces es quién asesinó quién mandó asesinar o quién es más allá de que los autoproclamados lobos hayan dicho que se regentan la autoría de este magnicidio de este crimen en las propias canteras de movimiento construye ya están buscando al candidato o a la candidata como sabemos la vicepresidencia estaba en manos está en manos de andrea gonzález que podría en el próximo evento de las reuniones que van a tener este grupo ungirla como la candidata sigo creyendo que el impacto de la muerte de villavicencio puede tener un resultado positivo para su propio partido que estaba cuarto en las encuestas no era el favorito aun cuando él tenía pues una posición muy dura contra el narcotráfico contra la corrupción contra la violencia estructural en su país veremos qué pasa porque solamente faltan nueve días para el proceso de elecciones que será el el domingo 20 y bueno como muy bien lo has dicho hawai ahora es el epicentro de la noticia internacional porque estas estas incendios forestales hace que la gente caiga incluso llega hasta el mar y esto es producto de estos enormes fenómenos que se van produciendo voluptuosamente en la naturaleza el niño global desplaza hacia arriba y hacia abajo a la izquierda y la derecha altera todo nosotros aquí en perú prácticamente no tenemos invierno yo no he sacado mi casa que ni mi chompa no sé si los demás también pero eso es una una verdad que todos estamos viviendo mirando el hawai es un espacio justamente por estar en medio del pacífico pues muy tumultuoso para muchos de los eventos de la naturaleza de contrastes que se vive en ese espacio y fíjate finalmente en en la guerra de rusia con ucrania pedro la decisión que acaba de adoptar el presidente volodymyr salensky el presidente de ucrania en medio de una guerra cuando debería estar más compacto el grupo que está junto a él su grupo de confianza pues en medio de la guerra se ha detectado enriquecimiento ilícito y esto lo ha llevado a a separar a despedir a hombres claves que lo han venido acompañando y claro esta situación crea una suerte de fractura de sisma en men en medio de una guerra podría parecer poco estratégico pero también hay principios hay valores que se tienen que adoptar que se tienen que verificar y podríamos terminar pedro con el hecho mismo de que donald trump que como sabes ha sido imputado recientemente y de todas estas suerte de denuncias entre ellas la más importante de ir en contra del proceso de elecciones en la nación que por antonomasia es la democracia en los eeuu y por eso él ya está piensa publicar todo sobre su caso el famoso y además desgraciado evento del asalto al capitolio en enero de dos mil veintiuno que nos impactó a todos porque eeuu lo creímos un estado modelo de democracia donde esos eventos solamente se ven en países del tercer mundo como se decía en los años sesenta o setenta ahí está la situación internacional y los eventos que van sucediendo día a día muy buenos días con todos ustedes y y y y y y